Sí, ingeniero, puede comenzar. Acá hay un ícono que ha aparecido que no me deja ver mi pantalla. No sé si ustedes lo pueden observar. ¿Todavía no ha compartido presentación, ingeniero? Claro que sí ha compartido. Vuelva a compartir, por favor, porque ahorita está sin compartir el archivo. ¿Ahora sí ven todos? Sí, sí se ve, ingeniero. Ya, entonces empezamos. Sí, ingeniero, puede empezar. Buenas noches, ingenieros. ¿Ustedes siempre me logran escuchar? Atentamente, por supuesto. Buenas noches. Queremos agradecer su participación en esta conferencia titulada Modelo Geológico de una Mina de Oro Parte 2. A nombre de toda la Junta Directiva del Capito Geológico, tenemos el honor de que nos acompañe en esta oportunidad el ingeniero Esteban Manrique, que nos va a transmitir toda su experiencia referente al tema. Ingeniero Manrique, por favor. Muchas gracias, señorita Wendy. Gracias al colegio de ingenieros por darme esta oportunidad y compartir con ustedes esta segunda parte sobre el modelo conceptual de la mina pierina. En principio, como ya tenemos todos los datos, ya no sonaría como un modelo conceptual, sino un modelo real. Y como siempre, en el campo uno parte de cosas elementales, cosa que muchas veces decimos, este es obvio. Pero ese obvio a veces se nos torna complicado. Esta imagen que les estoy presentando, creo que ya les presenté en una oportunidad anterior, y es para saber el cuerpo que falta, el bloque que falta, se fue hacia arriba o hacia abajo. El hacer una descripción de esta, el reconocer esta estructura, es sumamente importante. Este es un hecho actual, es un hecho por la lámpara de un tractor. Entonces, el tractor me está diciendo, en este caso, que se fue hacia arriba. Las escamas están entrando hacia arriba. Entonces, este hecho, que es tan pequeño, que es tan usual, también se genera a gran escala. Entonces, podemos decir, de que el movimiento, el tractor, se movilizó en ese sentido. Entonces, generando una falla inversa. Estos datos son importantes, en lo que vamos a analizar, sobre lo que se ha visto dentro del Tajo, dentro de la mina. Este es otro ejemplo, también bastante sencillo. Y, por ejemplo, aquí se ha plegado una estructura o dos estructuras paralelas con unas fuerzas de esa manera. Es una deformación ondulada, bastante simétrica, ¿no? Pero no siempre sucede así. A veces, la fuerza del lado derecho o del lado izquierdo es estático y el que empuja es uno de ellos. Este es el caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, una fuerza que va de izquierda a derecha empujó más, ¿no? Y la fuerza de la derecha estuvo como que ha soportado, ¿no? Y entonces, las crestas que se han generado acá son importantes, analizando estas crestas. Estas crestas me están diciendo el sentido de movimiento del bloque, ¿no? En este caso, de izquierda a derecha. Este hecho lo vamos a ver dentro del Tajo. Y normalmente, pues, se ven en material plástico, ¿no? en las arcillas o material molido, ¿no? Este es el plano estructural que lo preparé en su momento con fines de mi tesis, ¿no? En ella se observan dos zonas de fallas, ¿no? Una y dos. De repente, tres zonas, ¿no? El más estudiado, lo más relevante que considerados es esta, la zona de fallas azucena y la zona de fallas milagros. La zona de fallas azucena, ¿por qué? Porque en este sentido es donde se han movido más los bloques mineralizados. También en este sentido, pero es menor. En este otro sentido ya se ha evidenciado durante el, este, durante la operación minera. Los deslizamientos porque se han debilitado por acá, se han intensificado en este sentido. Habían domos, por ejemplo, deslizados acá, domos deslizados por acá, ¿no? Entonces, en su momento mereció un análisis micro estructural, ¿no? Que dieron unos resultados, ¿no? Pero, este, unos resultados que no compartimos. Entonces, se determinó también la, en el fondo del tajo, la, la falla Roxana, un movimiento inverso. Y sobre la falla Roxana, una serie de fallas también inversas, ¿no? A través de las estructuras Roxana que hemos llamado. Luego, también, sobre ella se ha delimitado este paleosuelo, denominado en su momento como una falla Lupe. Entonces, para analizar solamente este hecho, tenemos lo siguiente. Estos, esta, a cuatro, por ejemplo, este plano de acá, que es concordante con, con este plano, con este plano, o mejor dicho, son los bordes de un plano en especie de cucharón, ¿no? Estamos usando en este sentido y en este sentido, ¿no? Sería este de acá. y encima el otro plano que está buscando en este sentido y en este otro sentido, ¿no? Este sentido y en este sentido. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos analizar muy fácilmente que en la parte baja de este plano en cucharón, ¿no? En la parte baja de este plano en cucharón, tenemos esta cuota de 60, esta cuota de 60, ¿no? Y este de 70 y este de 70. Me está indicando que aquí hay una hondonada. Y si se trata de una falla, me está diciendo que este es un movimiento que en este sentido se hizo normal y a partir de este punto se hizo inversa. La falla fue inversa y de bajo ángulo. Y bueno, para verificar todo eso, lo que se ha analizado, ¿no? Con la variación de cuotas, cada vez más hacia el sur, ¿no? Las cuotas son más de más seguidos indicando que la pendiente es mayor. Lo mismo en la parte superior, en la parte inferior. Este mismo hecho se puso, se pudo evidenciar dentro del tajo a través de estas fallas que son evidentes dentro del tajo y estas fallas fuera del tajo. Aparentemente, esta falla que está por aquí es esta misma detectada por este por por Ingemed. Aquí vamos a ver unas evidencias justamente de lo que les estaba indicando en la parte inicial, una una deflexión de esta manera de de todo este de todo este material. Vean ustedes que es cuarzo a lunita, bien molido y ha dado hasta geoforma y otra geoforma de esta manera. Estas crestas me están indicando sentido de movimiento de derecha a izquierda. Tenemos otras evidencias dentro del tajo también en material mineralizado que me dan este sentido de movimiento. No solamente se ha determinado por la forma, por la geoforma, sino también en las estrías que tenemos debajo de este de este bloque. Es muy evidente las estructuras que me indican el sentido del movimiento. Otras evidencias de estos deslizamientos es lo siguiente. Aquí podemos observar zonas con cuarzo a lunita o de repente bagisílica, pero esta bagisílica tiene argílico por aquí, argílico por abajo, no por este otro lado. Este material argílico continúa por abajo y así y continúa de esta manera. Quiere decir que este material mineralizado cuarzo a lunita está sobre argílico y en los bordes hemos podido observar las estrías de deslizamiento, estrías de movimiento. Lo mismo para esto, lo mismo para todos para todos esto, este inclusive podemos encontrar un bloque aislado, miren, argílico por todos lados, no, es un bloque que se ha deslizado sobre argílico, mejor, antes de haber deslizado podemos decir que es un bloque envuelto por materia argílico, no, entonces lo hemos delimitado de esta manera porque este es producto de mapeo de campo, no, hay otras muchas evidencias también, miren por acá, no, argílico, miren esta parte de acá, no, también esto me está diciendo que todo esto fue un megabloque deslizado sobre material argílico, deslizado una vez más repito, es porque en la base de este bloque aquí se han encontrado estrías, superficies de deslizamiento, ¿no? Otro, otro dato interesante, en la presentación anterior habíamos visto unas estructuras paralelas que se identifican sobre foto aérea, esa foto aérea antigua del año 67, ¿no? Habían hasta tres, cuatro estructuras paralelas, ¿no? Y parte de esa estructura es esta, de una alteración cuarzo-olnita, entonces, este es mucho más largo, ¿no? Se van, se van en ese sentido, ¿no? Y haciendo un acceso por la parte baja de esta, de este material mineralizado, se encontró que todo esto está sobre colubio, ¿no? No profundiza. entonces, ¿qué más evidencia, ¿no? De que esto está en, en, el aire, ¿no? No está conectado a nada, ¿no? Más por lo contrario, debajo hay material colubial preexistente. Otras evidencias que se observan es en este tajo en nivel 1450. Miren esta continuidad, esta es una falla y esta es otra falla. Esto va en dirección noreste, este deslizamiento va en dirección noreste y este va en dirección sureste, sureste. Esta es parte de las fallas azucena que le habéis indicado inicialmente en el plano en el plano anterior, al inicio, y estas son las que conforman las fallas milagros. Fallas azucena y fallas milagros, ¿no? Entonces, esta falla azucena se deslizó de esta manera, ¿no? Y el último es deslizarse así de esta, la falla de milagros. Lógicamente, cuando nosotros empezamos a minar al frente de este material mineralizado, lo vamos a desestabilizar su ángulo de reposo y esto se va a caer. Y lo mismo por este lado. Y es por eso que cuando se minaban a los frentes, cuando se empezó a minar de la parte noreste, ¿no? tuvieron muchos problemas de minado porque había mucho deslizamiento. Lógicamente, tenía que suceder eso porque están minando pues un material movido y le están debilitando la base. Era casi imposible minar en épocas de lluvia, ¿no? Entonces, esta es la pared oeste nuevamente, ¿no? Fíjense, se ha identificado esta falla de una falla roxana, sobre esta vamos a tener estas estructuras mineralizadas, ¿no? Subverticales, ¿no? Que terminan abruptamente por acá, ¿no? Y también terminan abruptamente sobre esta falla, ¿no? Entonces, si estos son subverticales y terminan abruptamente tanto por abajo, tanto por arriba, quiere decir que la raíz de esto no está acá. Y si esta es una falla inversa, quiere decir que todo este material, toda esta estructura estaba mucho más atrás, mucho más al sur. ¿Cuánto más? Bueno, habría que hacer perforaciones con esa idea, ¿no? Y hacerle seguimiento. Y ya ustedes podrán estar pensando de que ¿a qué podría llegar haciéndole seguimiento a esto, ¿no? Entonces, sobre esta superficie, ya se determinó esta falla. Lo determinamos en una falla, pero realmente no es una falla, sino es una paliosuperficie. O sea, que hubo un movimiento inverso en esta zona, se detuvo ahí, y consecuentemente debilitado la parte superior, empezó a desestabilizarse la parte alta mineralizada y deslizarse en este sentido, ¿no? Este es Piruro, lugar donde se descubrió también la Pierina. Y también hay muchas evidencias de frentes de deslizamiento, estos son frentes de deslizamiento, y sobre los frentes de deslizamiento, estos planos, ¿no? La falla de Azucena, que lo hemos determinado en el diseño anterior, ¿no? Entonces, este plano tiene el otro borde al otro lado de esta cumbre. Esta falla lo mismo, tiene su otro borde también al otro lado de la cumbre. Entonces, estos son los que hacen unos planos en cucharón, ¿no? En cucharón y los deslizamientos en este sentido. Lógicamente, esos deslizamientos no solamente se determinan por estos, sino por las estrías que se han encontrado debajo de este material deslizado. Con todos esos datos, más de las dataciones, todo, se ha podido armar, pues, la columna estratigráfica de la mina. Es muy importante llegar a esto. ¿Por qué llegar a esto? Porque nos permite, ¿no? Hacerle seguimiento a nuestra labor minera, y también nos permite entender qué ha pasado no solamente en la mina, sino también en los alrededores, en los alrededores de esta mina, ¿no? entonces, tengo como basamento la roca sedimentaria del Cretácico, Santa Carguaz, ¿no? posterior a ello, hubo un magmatismo, ¿no? Un volcanismo, un volcanismo de composición antisítica, el Calipuy inferior, ¿no? Este ocurrió entre 46 y 23 millones de años, pero sobre sobre este volcanismo, ¿no? Había, cuando terminó todo este volcanismo, había un evento, una calma de aproximadamente 8 millones de años, después de aproximadamente 8 millones de años, ya sucede otro evento volcánico, ya de composición ácida, composición de acítica, ¿no? con piroclastos, con flujos de domos, ¿no? Y una serie de domos que hay por ahí, y la mineralización que ocurrió entre 14.1 y 14.7 millones de años, y esta mineralización no solamente afectó a los piroclastos, también afectó a parte del domo, no olvidar que donde ocurre un un volcanismo, un centro volcánico, no solamente hay un domo, hay varios domos, que forman un campo de domos, y cuando, no sé si la última o la penúltima intrusión de domo es lo que debilita y hace que ascienda las soluciones hidrotermales, ¿no? Y generan la precipitación y la mineralización como en este caso que es bastante teórico, ¿no? Y sobre esto, ¿no? También pues tenemos estos, todos eventos de 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 intrusiones de domos, ¿no? Que son muy evidentes por sus características estructurales, entonces cuando mineraliza también fractura estos, ¿no? Y se pueden ver en superficies sobre los domos algunas venillas con contenido de oro. Posterior a esto, hubo otro evento de intrusión, en este caso, domo de riolita. Este gran domo de riolita se observa este al sur de la de la mina, pero muy próximo a la mina también hay este ¿cómo se llama? diques de riolita. Entonces hay una serie de diques riolita. posterior a este domo de riolita hay otro evento magmático de composición andesítica y ¿cómo lo hemos determinado que este es posterior? Porque el flujo de estos domos en superficie han arrastrado clastos de esta riolita. O sea, en su frente de flujo de lava de esta andesita se encuentran clastos de riolita. Entonces esto me está diciendo que hubo un vulcanismo muy posterior a la minación de Pierina. Eso nos hace pensar ¿no? De que este vulcanismo andesítico pueden estar cubriendo otros Pierina. Entonces estos datos interpretados no solamente visto en el campo sino también con dataciones y todas esas cosas nos permiten pues ya armar un modelo ¿no? Un primer momento de este de magmatismo andesítico segundo momento de este magmatismo dasítico la formación de la mineralización cuando ya está ocurriendo el magmatismo dasítico y luego probablemente un levantamiento una desestabilización de esto empiezan fracturamientos de todo esto en este sentido y hacen que se deslicen todo ese material ¿no? de esta manera y por eso que se ha ubicado algunos cuerpos deslizados ¿no? y ese cuerpo deslizado ha sido el que ha evidenciado la presencia mineralización este por ejemplo sería piruro ¿no? deslizado sobre sobre argílico es así que lo hemos enterizado el yacimiento pierina también tenemos aquí unas secciones ¿no? que hemos analizado ¿no? una serie de deslizamientos superficiales ¿no? el tajo está más o menos a este nivel estamos analizando más o menos a esta altura en el fondo del tajo y estamos viendo que hay unas estructuras mineralizadas que han avanzado en este sentido y consecuentemente también han generado otras fallas inversas ¿no? cuando hay empuje de izquierda a derecha cada cada feeder en este caso sobre cada feeder ha sufrido este tipo de movimientos es lógico ¿no? un esfuerzo que viene por acá empuja y como el libro va empujando uno por uno uno por uno y generando fallas inversas y estas estructuras y las fallas inversas son lo que hemos evidenciado dentro del ajo que hemos presentado ahora es por eso que con estos datos se supirió ¿no? hacer una galería ¿no? de exploración un túnel de exploración para ver cuánto tenemos de este material hasta dónde ¿no? entonces pienso que se ha seguido eso porque por lo menos al otro lado de este de este tajo ya se ya se explotó un bloque deslizado entonces lo que normalmente hacemos en la mina pues es este vela velas el cuerpo mineralizado ¿no? y ese cuerpo mineralizado estamos analizando qué leitín qué minerales hay en este caso en la arquita que ya no es tan tratable mineralógicamente en el pad de esa cosa ¿no? pero también tenemos que ver qué hay entre esto y esto de acá miren hay un cambio bastante interesante de repente esto a pesar que tiene leyes altas no es recomendable explotar mientras esto sí pero ¿qué tanto de esto tenemos? ¿y qué tanto más profundiza? y esto también ¿qué limitación tiene? entonces para eso lo que tenemos que saber que ahí ha ocurrido un movimiento en este caso un movimiento inverso entonces si está ocurrido un movimiento inverso la otra parte de esto debe estar por allá atrás esto también de esa manera ha llegado aquí ¿pero qué tanto ha recorrido? bueno pues todo eso hay que analizar dentro de la mina o sea que después de cada disparo de cada proceso de minado importa pues este analizar todo ¿no? el geólogo de mina permanentemente analiza permanentemente está haciéndole seguimiento a las zonas mineralizadas entonces esto es lo que les quería comentar si tienen alguna pregunta alguna duda con mucho gusto podría absorberla y bueno esta es nuestra penúltima presentación la próxima los espero pero con mucho gusto por favor alguna duda que pudiera haber atención ¿me escucharon? hola hola Wendy ¿sí ingeniero? sí terminé de hablar no sé no sé si me escucharon sí ingeniero sí ahorita por favor pueden habilitar el chat así se ve ¿alguna pregunta ingenieros? a ver bueno si alguien se anima a preguntar quiero el ingeniero Sebastián como ya pasa deseo hacer una pregunta por favor adelante escucho al ingeniero Sebastián buenas noches buenas noches Sebastián estoy tratando de ver si puedo enviar el video creo que no lo importante bueno primero antes de todo felicitarlo por su trabajo creo que es muy importante todo el trabajo que ha realizado y agradecerle su exposición y agradecer al colegio de ingenieros del Perú por permitirme participar estando en Tucson Arizona siento la verdad y contento me gustaría que usted nos compartiera en el aspecto de que en un momento no sé si en esta presentación o en la presentación que está en el YouTube usted dice que no hubo un mapeo original desde un momento de la exploración y en el libro de David Lowell también explica y me gustaría escuchar su opinión al respecto gracias y felicitaciones bueno pues efectivamente David Lowell tuvo una interpretación algo similar pero este como verás pues si se hubiera hecho caso a eso pues no se hubiera evitado tantos problemas ¿no? ese es lo que le podría ser así en breve y dicho sea de paso esta información ya lo obtuve mucho después de de haber hecho mi tesis con respecto al mapeo también le puedo lo puedo comentar que este ha habido bastantes controversias que finalmente nos dieron la razón ¿no? y bueno pues es otro otro tema de repente de a discutir pero en este momento no 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 estaría permitido a hacerlo ¿no? ¿Algunas otras preguntas por favor? Sebastián gracias por tu pregunta Ingeniero 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 Enrique Garay quiere realizar una pregunta Adelante por favor Enrique Hola Esteban ¿qué tal? Oye Esteban ¿tienes alguna sección sección este que aporte al modelo geológico con este concepto estructural que estás presentando? Sí sí tengo varias secciones ¿no? Lo que pasa es que son secciones de trabajo de la empresa y Pero la mina ya se acabó ya ya fue ya 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 no hay nada oculto están todos cerrando o sea porque me gustaría saber cómo cómo ha influenciado esta nueva interpretación geológica por ejemplo en la en la reconciliación ¿no? O sea cómo en la nueva estimación de recursos y cómo implicaría este nuevo modelo en futuras exploraciones ¿no? Bueno ahorita no no puedo retroceder a la única sección presentada esta vez pero te digo Quique que este esta presento en mi tesis varias secciones justamente ahí hago muchas más interpretaciones al respecto porque inclusive ahí veo desde el punto de vista geotécnico los problemas geotécnicos que han suscitado ¿no? a ver ¿te refieres por ejemplo a esto? ¿Enrique? ¿qué? hola atención ya ahora sí ya ya te digo esa es la discordancia o el contacto litológico contacto fallado Lupe ¿no? pero por ejemplo para ver a profundidad ¿cómo cómo 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 explorar hacia profundidad y encontrar más recursos o hacia el sur? ¿cómo juega esto? ¿cómo amarra que una zona sur al sur del domo y del QFP esto de la de la de la brecha y la exploración hacia el sur con lo que se descubrió con una sur y todo eso justamente justamente por eso que nosotros hemos propuesto este en este perfil que no que no están todos los cuerpos mineralizados hemos propuesto una exploración en este sentido para ver lo que estamos conociendo como fíderes hasta dónde continúa este fíder o estos fíderes ¿no? y ver qué es lo que sucede más adentro ¿no? y bueno esta falla es totalmente este comprobable cuantas veces ¿no? pero ahora que Pierina se acabó ya están en cierre ya haciendo una necropsia ¿tú crees que hay más potencial? bueno esto es lo que he propuesto voy a dar la respuesta a lo que estás preguntando ¿se perforó? no no estoy este no no he estado enterado de 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 los últimos de las últimas labores solo supe que eh seguían extrayendo esto pero hacer una galería como esta exploratoria no sé si lo habrán hecho lo que lo que eh lo que tenemos es que eh al sur de esta de de este de este de este perfil eh había un cuerpo ¿no? un cuerpo grande que se perforó con los costados y lógicamente no profundizado es un cuerpo deslizado entonces como lo que estoy proponiendo eh con otras experiencias ya de campo ahora todavía exploraciones este digo vírgenes porque todavía este no se explotan ¿no? eh solamente haciendo análisis de cuerpos deslizados en superficie uno puede vectorizar la dirección y sentido del movimiento de todos ellos y el centro de donde han partido ah eso es interesante yo me me iría allí este hacer lo que lo que falta ¿no? porque si si tengo la dirección sentido y movimiento de cada uno de los cuerpos y tengo varios cuerpos dispersos ahí eso es vectorizarlo me indican el flujo la fuente el la zona caliente eso haría está bien está bien muchas gracias buen trabajo gracias ya ya de que paso ingeniero ingeniero si adelante por favor si adelante una pregunta del ingeniero Eddie Vázquez Eddie ¿qué tal? buenas noches Esteban buenas noches Eddie adelante por favor una consulta dentro del de la estratigrafía mostrabas el cuerpo mineralizado pues se encontraba atrapado allí en el domo UFP mi pregunta era respecto a las posibles estructuras que se podrían encontrar encima de ese QFP que podrían haber asomado ¿qué leyes tendrían allí? de repente leyes contundentes o simplemente algunas anomalías de posibilidades de encontrar esta exposición de ese QFP o de repente de la gasita del domo gasítico también que tengan esas características de estructuras que puedan esconder algo ya este miren durante la mineralización ¿no? esta la solución que llegó aquí para mineralizar lógicamente ha venido por alguna debilidad por acá ha ascendido y ha mineralizado esto no solamente esto sino también esto y en ese proceso también ha tenido que fracturar a este QFP entonces por las fracturas han pasado soluciones ¿no? con oro pero estas leyes son bastante bajas hasta el momento que se estaba minando Pierina las leyes eran de 0.01 ¿no? que también era en ese momento explotable bueno esas son las evidencias ¿no? de que hasta el QFP a través de fracturas fueron mineralizadas como que como que a través de fracturas fueron mineralizadas y no serán tres fracturas sino había una serie de fracturas paralelas ¿no? entonces hubo la necesidad de hacer una una este un estudio estructural microestructural a través de estas ¿no? pero te imaginarás ¿no? que esto se destruyó después un bloque vino por un lado otro bloque un bloque fue por otro lado y imagínate hacer este estudios estructurales en este bloque en este otro bloque te van a dar dos esfuerzos distintos te van a dar pues un falso un falso dato ¿no? pero entonces este allí no pues no no funcionaría pero si este el QFP estaba este mineralizado estaba a través de fracturas pero había otros QFP que estaban totalmente frescos ya frescos 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 entonces eso eso es lo que dice ¿no? a través de un evento volcánico hay varios ¿no? bueno hay varios eventos volcánicos en un lugar ¿no? entonces si esos eventos volcánicos por ejemplo para esta para este Calipú intermedio hubieron tres cuatro cinco diez eventos volcánicos entonces han habido tal cantidad de también domos que han ascendido y no todos esos domos están mineralizados sino algunos nada más probablemente el último ¿no? que dejó como digo una una ventana abierta por donde ha ascendido la solución a mineralizados y también mineralizados domos menos al resto en la parte sur hay varios domos flow domos ¿no? intactos no pasa nada entonces este bueno eso es lo que te podría decir ¿no? pero tu pregunta valdría ¿no? de repente cuando esto está en insitu se mineralizó y está en insitu tengo unas evidencias unas fracturas con baja ley ya bueno si estoy en campo de volcánicos en campo de domos bueno pues ya es una gran evidencia ¿no? así como lo manifesté por ejemplo para Panamá ¿no? por el borde de un domo salió la mineralización de alta sulfuración ¿no? y ese borde del domo nomás estaba bien bien alterado y con leyes de hasta 3 gramos ¿no? ¿y cómo se encuentra eso? justamente por la presencia de domos entonces la presencia de domos es muy importante lógicamente cuando están alterados ¿no? pero si no pues no pero también le daría más atención ¿no? no porque no están alterados tampoco me voy a pasar de frente ¿no? sino que tienen que buscarle a los otros domitos que están por ahí ¿qué pasó? pero este para concluir nomás estas estructuritas que asomaban digamos me dice 0.1 0.01 0.01 0.01 que en su momento era explotable 0.01 la gracia Esteban ya ¿alguna otra pregunta por favor? Ingeniero ¿tienes preguntas por el chat? Wendy por favor si lo podía leer sí el ingeniero Víctor Uribe con respecto a su afirmación de que hay más tierinas pero se encuentran enterrados o en solas profundas pero pero bueno ¿podría puede repetir por favor? claro con respecto a su afirmación de que hay más tierinas pero se encuentran enterradas o en solas profundas ah bueno este otro ejemplo de que hay un vulcanismo posterior a esto es de San Luis ¿no? esa este mina de baja sulfuración son siete estructuras subparalelas mineralizadas y una de ellas tiene una potencia promedio de cuatro metros y tiene pues oro hasta de la muestra que obtuve hasta ciento siete gramos y plata unos seiscientos gramos entonces sobre estas estructuras ¿no? había un horizonte de pirocratos endecíticos bueno pues echarle un número pues cuánto potencia tendría ahí pues unos cincuenta sesenta metros en ese punto pero en otros puntos podrían ser más podrían ser menos hay que pensar que cuando ocurre un vulcanismo de posto volcánico no es uniforme en toda parte ¿no? depende del paliorrelieve entonces estos volcánicos rellenan los paliorrelieves que es por mala suerte que un tipo pierina esté en una quebrada profunda imagínense pues tendrá mucha potencia de volcánico por encima pero si es de menos potencia de repente se erosionó rápido como pierina y lo pone en descubierto todo depende de la zona donde uno puede encontrar las evidencias conocemos unas evidencias por ahí bueno ya es otro otra otra discusión Víctor Uribe no sé si con eso complazco su su pregunta ¿Alguien más por favor Wendy? Sí ingeniero no sé si ya respondió la pregunta o no del ingeniero del ingeniero Otto Hidalgo no 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 Otto Hidalgo sí ok podría podría explicar nuevamente la disposición de los domos en su gráfico en el momento de la explicación se ve más se ve más un ordenamiento de coladas no me quedó muy claro de repente se refiere a esto que que lo este graficado solamente para hacerla esta esta tierra volcánica que he interpretado con tanto como observación de campo también como con con dataciones de repente se refiere a este de aquí fíjense esto este gráfico es bastante interpretativo lo estoy poniendo hacia un solo lado porque saben que el vulcanismo no es hacia un solo lado sino es circular o semicircular dependiendo cómo va el viento en ese momento o hacia dónde hace la erupción entonces este es bastante interpretativo de repente viendo este gráfico nos está preguntando entonces para facilitar mi interpretación es lo que ha hecho el vulcanismo hacia un solo lado entonces aquí por ejemplo tenemos piroclastos y flujos de lava flujos de lava o domo lo que sea en este caso domo que fluye en menos menos espacio entonces posterior a las a la composición andesítrica viene la adesítrica posteriormente lo que ocurre el fracturamiento y deslizamiento enseguida este son este una este sí es bastante interpretativo lo real es esto de aquí entonces por las evidencias que tenemos hemos interpretado o interpretado de esta manera hasta que bueno esto sí es real sobre un bloque de pirugo un bloque mineralizado se determinó entonces no solamente había un bloque sino había varios bloques por él se empezó a minar de aquí hacia el sur no sé si con eso estoy respondiendo a la pregunta del ingeniero Otto Otto Hidalgo ingeniero por favor dígame sí tiene otra pregunta se realizaron dataciones sobre la edad de mineralización en Pierina del ingeniero Jorge Gonzalo sí este tenemos ahí la datación y lo voy a mostrar aquí está ahí está la datación la minarización el evento del Calipú intermedio ocurre entre 16 y 13 millones de años está datado y la minarización ocurre de 14.1 14.7 millones de años ok alguna otra pregunta no ingeniero ahora no hay más preguntas otra pregunta ingeniero no sé si respondió qué leyes se encontraron en las estructuras mineralizadas en el domo dacítico encima del ore body ya bueno le manifestaba la pregunta del ingeniero Eddy fue una pregunta similar le dije que aquí también en esta columna volcánica ¿no? cómo ve esta mineralización habría que extender esta mineralización un poquito más arriba pero estoy diciendo que estas soluciones aparte de mineralizar esto han pasado a través de fracturas de este domo y este es un mineralizado le decía que la ley en este punto era 0.01 gramos por tonelada entonces también le decía que en su momento eso era explotable y también añadí de que este estos domos intensamente fracturados y mineralizados a través de fractura fueron este deslizados en uno y otro sentido entonces este bueno pues todo fue minado ¿no? ¿no? ¿alguien más por favor? si no hay más preguntas por el chat bueno bueno si no hay más preguntas le agradecemos la atención de nuestros amigos y por soportarnos este tiempo quedan invitados para el próximo que especie de resumen estaré diciendo una presentación de varios hechos en mis caminatas en mis caminatas de explorador gracias entonces y agradezco al colegio de ingenieros por la oportunidad una vez más ok ingeniero sí a nombre de la directiva agradecemos a usted por su tiempo por ilustrarlo con toda su experiencia y conocimiento y también a todos los participantes ¿no? invitarlos también para la próxima semana que va que usted va a presentar un tema muy interesante que viene a ser la geología recreativa a la misma hora y no se olviden por favor de registrar su asistencia en el link que coloqué en el chat del Zoom muchas gracias buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.